Un saludo para todas las personas que nos están acompañando, pues es lastimoso tener que cada, ante cada temporada de lluvias, tener que dar estos partes donde se empiezan a ver afectadas las familias araucanas. Hoy iniciamos por el municipio de Arauquita, quien el alcalde junto a su consejo municipal han dado la declaratoria de calamidad pública. Se estima que 900 familias están damnificadas, pertenecientes a 23 veredas de 7 distritos de este municipio. Es apenas de esperarse que esta misma situación se va a presentar en Arauca. Vamos a tener que ver familias afectadas por la creciente del río Arauca. Sus niveles han superado ya los límites naturales, sus barrancos, incluso algunas obras de contingencia. En Arauquita, en el sector del troncal, ya el río ha desbordado. Queremos que las administraciones municipales, en este caso de Arauquita y de Arauca, se apersonen. Que sé que ya lo están haciendo de esta situación y que la administración departamental también haga el acompañamiento a las intervenciones y al traslado de recursos que van a realizar estos municipios para llegarle a estas familias y sientan el acompañamiento de las instituciones. También vemos muchos videos, piezas gráficas de los niveles que se presentaron en el río Margua, Cubón y Cubaría, quienes son los principales afluentes del río Arauca. Y esta gran cantidad de agua, de sedimentos, pues va a estar en el río Arauca y por lo tanto las poblaciones ribereñas hoy están bajo una alerta constante para que tomen las medidas posibles y evitar cualquier tipo de dificultad. Estas situaciones las hemos hecho evidentes desde la asamblea departamental, haciéndole eco a la necesidad, no solo de realizar esas obras de contingencia, de mitigación totalmente necesarias como lo son los jarillones y algunas otras obras importantes que se han realizado en el departamento, sino también empezar a avanzar en el paradigma de la planeación respecto a estas situaciones. Todos los años la temporada de lluvias nos agarran más o menos preparado, pero siempre nos causan muchos daños en las familias araucanas, nuestras poblaciones ribereñas sienten lo difícil de la temporada de lluvias y debemos planear unos mejores escenarios. ¿Por qué no pensar en esos nuevos paradigmas que se están dando en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde se piensa también en la adquisición de predios, no solo para el traslado de algunas comunidades más vulnerables, sino también pensando en retornarle esas áreas naturales para el desbordamiento de los ríos, donde servía de amortiguación en temporadas de lluvias, cosas como estas, hablarlas hoy cuando la crisis ya nos está tocando. Sé que es difícil, debemos pensar y dirigir todos nuestros esfuerzos en atender y acompañar a las comunidades que hoy la están pasando mal por cuenta de las crecientes súbitas en las temporadas de lluvias. Allí trasladamos todo nuestro esfuerzo y acompañamiento para que sientan que también desde la Asamblea Departamental estamos con ustedes haciendo eco a esta situación. ¿Y hay algún llamado en eso del gobierno nacional? Por supuesto, en este tipo de emergencias siempre hay algunas regiones que han tomado más protagonismo a nivel nacional, como por ejemplo es el caso de la Mojana, donde la temporada de lluvias también causa el colapso de algunos diques, algunos de ellos de una inversión muy muy importante cuando lo llevamos a miles de millones de pesos, pero Arauca, esta zona binacional, esta zona productora de hidrocarburos, esta zona de importancia de producción agropecuaria, hoy también la está pasando mal y necesitamos más que nunca que los recursos que hoy se están ejecutando de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues se hagan de la mejor manera y también esos proyectos que hoy transitan en la unidad, pues tengan toda la atención posible para que sigamos avanzando en la reducción del riesgo de las comunidades ribereñas del Departamento de Arauca. ¡Gracias!